Hola chicas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, bienvenidas un día más a mi canal. Espero que estéis pasando un buen verano, que no os hayáis derretido con estos calores que estamos teniendo. Como habéis visto en el título del vídeo, hoy vengo con un haul de una página web que yo no conocía, que se llama Boyon, o Boyon, bueno, lo dejaré por aquí escrito, que tiene cosas bastante bonitas. Bueno, pues esta página web se puso en contacto conmigo para enviarme unas cositas de ropa, que yo las probara, que yo las enseñara y os diera mi valoración personal. Y cuando vemos tiendas nuevas online, pues a veces vemos prendas que nos gustan, pero como no la conocemos, pues estamos ahí con la duda de si pedir, si no pedir, si será fiable, si será la ropa de buena calidad. Bueno, pues yo vengo a daros mi opinión sincera. En el vídeo de hoy no me ha pagado nadie, simplemente me han enviado las prendas que yo he elegido. Y aquí vengo a adelantarme a vosotras, por si algún día queréis pedir esta página, pues que sepáis lo que os vais a encontrar. El precio de las prendas, la verdad es que están muy bien. Aquí debajo os dejáis el enlace que va directamente a la página web. El tema de las tallas es como en cualquier otra página web donde vayáis a pedir ropa. Siempre las prendas vienen acompañadas de una tabla de medidas, entonces tenéis que coger una cinta métrica, mediros el pecho, la cintura, la cadera, extrapolar vuestras medidas a la tabla y ahí os saldrá la talla que tenéis que pedir. Yo la verdad es que he aceptado de pleno en todas. Bueno, no me enrollo más y vamos a ver lo que me han mandado de Boguio. Las prendas vienen todas con estas bolsitas de cremallera, ¿vale? Y lo primero por lo que vamos a empezar va a ser con un traje de baño, concretamente un bikini, que es una verdadera maravilla, precioso, pero precioso. Mirad qué estampado tiene. La parte de la braguita, como veis, es de esta de tiro alto, por lo tanto recoge bien todo lo que es la barriguita. El estampado, como veis, es muy, muy bonito, con el fondo verde y flores así en color rosa y fusia, o color bugambilla, y la parte de arriba, bueno, es una preciosidad. Mirad, es asimétrica, lleva un tirante, en el otro lado no lleva nada, y lleva aquí estas flores hechas así de tela, que le da un toque súper coqueto. Es un bikini de verdad precioso, pero precioso, precioso. No lleva enganche por detrás, entra así en modo top, como si fuese una camisetita, pero ya me lo he probado y sienta súper, súper, súper bien. Yo me he pedido la talla M. Además, por la parte de dentro lleva cazuelita, pero que también se la podéis quitar porque lleva por aquí apertura. Y ya os digo que este me ha encantado de precio, estaba súper bien. Lo único que tengo que decir es que estaba la opción de pedir el bikini solamente, o el bikini con el pareo. Y yo había pedido el bikini con el pareo, pero me han mandado solamente el bikini, se lo comenté a la chica, y me dijo que, claro, hacer un pedido ahora solamente para enviarme el pareo y tal, en fin, que le dije a la chica, bueno, da igual, pero que me gustaba el conjunto completo. Ya os digo que quedaba súper bonito, pero bueno, ha habido ahí un pequeño error. A ver, esta prenda de aquí, la verdad es que tuve dudas, no sabía si pedírmela o no, porque es demasiado. Color inchi, y ahora al natural, pues no me termina de cuadrar. El modelo del mono, porque es un mono, es muy bonito, sienta muy bien, la tela súper fresquita, pero los colores, pues ya ves. En la página web, en realidad, si lo ves, es que, bueno, el mono es el mismo, pero no sé, como que al natural me chirría mucho más. Yo luego me iré probando las prendas, o las iré dejando por aquí, y como os digo, el diseño del mono es muy bonito, porque lleva el escote corazón, como veis que hace aquí, como un piquito así con un poquito de forma, la manguita así abullonada, con elástico aquí, y la parte del extremo así rizadita, haciendo volantito. La parte de la espalda está muy chula, aquí es que no lo vais a ver bien, va como atada con una lazada detrás, en la parte de la cintura lleva goma, por lo tanto, bueno, pues hace la prenda muy cómoda. Y lo que es la parte del camal, bueno, pues es bastante ancha, como veis, la tela muy bien, la tela la verdad es que se siente muy fresquita, y la verdad es que me gusta. También lleva bolsillo, que es algo que me gusta siempre en las prendas, tanto mono, como falda, como vestido, a mí el bolsillo me gusta. Me considero una persona bastante atrevida en cuanto a colores y a estampados, pero este, la verdad es que me parece que cruza la bien. Este mono es una talla S, y la verdad es que es bastante cumplido de talla, ¿vale? Porque incluso una talla menos, a lo mejor también me hubiese valido. El diseño me encanta cómo queda, es súper cómodo por el tema del elástico, la lazadita está, como os digo, aquí detrás, el escote corazón sienta súper bien, fijaos. La manguita así, abullonada, como de farol, con el elástico aquí. Bueno, que es un mono atrevido y diferente, pues sí, pero la verdad es que está muy chulo. Y como veis, detalla, me queda fenomenal. Pasamos de dos prendas estampadas y muy coloridas, a una prenda básica de color negra. Mirad, es un mono, que en realidad no tiene nada, pero queda súper bonito puesto. La rústica, así como de vino o de algodón, lleva aquí en la parte de la cintura gomita, por lo tanto, es muy cómodo. También lleva bolsillo, que como os estaba comentando antes, a mí los bolsillos me gustan. Y la parte del camal es así, bastante anchito. Tenía sido un montón de colores, y cuando digo un montón de colores, es un montón de colores. Estaba en gris, en blanco, en beige, en color mostaza, en color caldera, en color gris, en color marrón, no sé, en color melocotón, creo que también estaba. Lo que pasa es que a mí me gustó el negro, parece pues un fondo de armario, porque las prendas negras, azul marino, blancas, aunque sean colores básicos, que en un momento dado no os dice nada, pero luego es una prenda que nos ponemos mucho, que combinada con diferentes complementos, como siempre os digo. Si yo me lo pongo con una sandalia así un poquito más plana, un bolsito de bandolera, bueno, pues me lo puedo poner por la mañana, para salir a hacer recado. Sin embargo, este mismo mono me lo quiero poner una noche, para salir con mi marido a cenar, me pongo una cartera de mano, unas sandalias bonitas, así de tacón, en dorado, bisutería así vistosa, un collar bonito, unos pendientes de aro grandes, pues ya cambia totalmente el look. Y la verdad es que de precio estaba muy bien, y es una talla S. La parte de arriba hace así como una especie de blusita, porque luego a la justa de aquí cae un poquito encima, el pantalón es ancho, pero es así, un poco como culot, pantalón culot, y la verdad es que me gusta mucho. Queda ideal, le podemos poner algún cinturón si queremos, voy a traer uno, y os lo enseño a ver cómo queda. Y es que es muy, muy cómodo, de verdad, muy cómodo. Este cinturón de rafia, que combina color negro con color beige y blanco, lleva así como un trenzado, rompe un poco lo que es la pieza única así del mono, por lo tanto se queda como dos piezas, pero se queda muy chulo. He puesto un cinturón un poquito más de vestir, que es negro, si no recuerdo mal, este es de primar, de hace ya bastante tiempo, lleva unas florecitas aquí en dorado, con smarte negro, y es un poquito más de vestir. Si yo, por ejemplo, me quito la cuña que llevo, y me pongo una sandalia bonita, me pongo un bolso de mano, ya le da una idea más arreglada, así como para salir una noche a cenar con mi marido, o si tienes algún evento, pues también te lo puedes poner, porque una prenda negra es súper versátil para cualquier ocasión. Que ojo, a mí en blanco me encanta, de hecho tengo muchísimas cosas en blanco, pero sí que es cierto que me apetecía este mono negro, además que estiliza mucho, y ya os digo, os lo podéis poner con complementos, o simplemente así, y un bolso bonito, así un poco más veraniego, pues vais ideales. Siempre os digo que en mis hauls hay prendas como los vestidos más así, que no pueden faltar, pero es que me estoy dando cuenta que en este haul tampoco están faltando los monos, os voy a enseñar el tercero. Mirad, es este de aquí, de color beige, es muy bonito, lleva el escote nube, con botones, de estos de Carey, lleva la cintura elástico, para mí es algo súper cómodo, porque no te notas apretada, se te ciña a tu figura, y la verdad es que, bueno, aparte de que queda súper bien, es que va súper cómodo. Como veis, no lleva manga, pero tampoco estirante, es como el hombro así un poquito caído. La tela no sé si la podéis apreciar, tiene así como un poquito de textura, y la verdad es que sienta muy, muy bien. Lleva bolsillo, que como os digo, a mí me gusta, el camal es así rectito, y lleva una vuelta en la parte del bajo. En la misma tela del mono, tenemos aquí también un fajín, o un cinturón, para podérnoslo anudar a la cintura. Es sencillo, pero es que queda fenomenal, además es muy cómodo, porque como os estaba diciendo, al llevar el elástico en toda la cintura, pues no nos aprieta de ningún sitio, la lazadita aquí, los botones le dan el toque. Yo por ejemplo, al camal, le subiría así un poquillo, un poquito más pesquero, me gusta más. Me he combinado el mono, con esta cuña así en color dorada. En realidad, bueno, es que he cogido estas cuñas, y con esto me lo estoy probando todo, no estoy cambiando de calzado, pero porque hace mucho calor, y no tengo ganas de ir cambiándome de calzado, pero que me gusta mucho, la verdad es que son prendas, que son básicas, que en realidad no dicen nada, pero que son las que más nos ponemos, al fin y al cabo, para el día de hoy. En este hall, no podía faltar un vestido maxi, y este de aquí, os va a encantar. Es verdaderamente precioso, tiene un estampado, bueno, que me encanta. Como veis, lleva aquí una lazada, en la cintura, bastante grande, pero claro, aquí como pesa, pues se va para abajo, y no se puede apreciar bien. Como veis, el estampado es muy bonito, es como de frutas tropicales, además con un montón de caída, la tela es muy fresquita, es así como de raso. Y combina, tira esta bordada, que lo podéis ver aquí, en el volante que lleva, la falda, también lo tenemos, en la manguita, que es así como de farol, y también en la cintura, vale, en la cintura, pero por la parte de detrás, porque por la parte de delante, lleva la lazada. Es de corte camisero, va con botones, desde arriba hasta abajo, y la verdad es que, sienta muy, muy bonito. Es una talla M, estuve dudando, entre la S y la M, por el tema del pecho, y al final me pedí la M, porque me dio miedo, que me quedara muy justa de aquí, y menos mal, que me pedí la M, porque me está perfecto. Lo que estaba diciendo, es un vestido camisero, con botones, desde arriba hasta abajo, la tela es súper bonita, tiene muchísima caída, lleva hasta aquí, una pieza, y luego lleva, como el volantito, de abajo, diferenciado, con la tira bordada. La lazada, esta de aquí delante, le da un toque súper bonito, además que te lo puedes ajustar, como tú quieras, o más sueltecito, si lo quieres llevar así, un poco más suelto, o ajustártelo, como yo me lo he ajustado, porque a mí me gusta, potenciar la cintura. La tela, como os estaba comentando antes, tiene mucha caída, mucho movimiento. El último de todo, se enseña este conjunto, de dos piezas, que tiene un estampado, súper bonito, lo que pasa, es que la parte de arriba, la blusa, es de manga larga, y aunque es una tela así, bastante finita, con bastante caída, con los valores que está haciendo, evidentemente, no hay valiente que se lo ponga. Este conjunto, me lo dejaré luego, cuando refresco un poquito, en septiembre, octubre. Esta sería la blusa, que como veis, va así abierta, cruzada, con tira de esta, que da la vuelta, y luego se hace una lazada. La tela, es así como de raso, o de satén, como os digo, bastante fresca, pero claro, de manga larga, yo ahora mismo, no me lo pondría. Es una blusa, que nos la podemos combinar luego, con cualquier otra falda, que tengamos, pantalón maquero, un pantalón más de vestir. Esta es la falda, que es una falda maxi, la falda es muy bonita, lleva un volante, en la parte de abajo, cinturilla recta, por delante, y por detrás, de goma. Por lo tanto, es muy cómoda, lo que pasa, es que hay una cosa, que no me gusta de esta falda, y son los volantes, que lleva a los lados, mirad, lleva aquí dos volantes, que en las imágenes, de la página web, pues se veía el volante, así hacia delante, pero claro, una vez te la pones, el volante va donde quiere, lo mismo va para atrás, que va para adelante, entonces se ve, como el rever de la tela. Yo lo que he pensado, es descoser el pespunte, de la falda, de los laterales, quitarle el volante, y volverlo a coser. Yo entiendo, que si tenéis que llevarla a arreglar, y todo eso, y no sabéis hacerlo vosotras, pues a lo mejor, no merezca la pena, pero yo soy sincera, y os lo digo, la pega que le veo, la verdad es que el conjunto, es muy muy bonito, y aunque la blusa de manga larga, como os estaba diciendo, ni loca, me la voy a poner ahora, con el calor que está haciendo, la falda la verdad es que es muy bonita, y nos la podemos combinar, con cualquier top básico, de cualquier color, porque como veis, lleva un montón de colores la falda, con cualquier body, con cualquier blusa, la verdad es que la falda, me ha gustado mucho, tiene mucha caída. Pienso que el conjunto así completo, con la falda, la blusa de manga larga, y ya si estamos en época así, de septiembre, octubre, que refresca un poquito, con un botín, así de color beige, o de color marroncito claro, puede quedar muy muy bien, así que nada, os dejo por aquí las imágenes, el estampado es maravilloso, me encanta, lo que pasa, es que como os estaba diciendo, ahora cualquiera se pone en manga larga, por muy finita, y muy fresquita esa tela, yo no lo puedo soportar, sabéis que me encantan los vestidos, la falda del Maxi, las utilizo muchísimo, me encanta el estampado que tiene, porque es muy bonito, la tela con mucha caída, es súper fresquita, pero esto de aquí, la verdad me sobra, si se quedara todo así, como se quedaba en la foto, de la página web, pues bueno, pero es que claro, yo voy a ir en movimiento, entonces, el movimiento hace, que esto se vuelva para atrás, y se quede, el revés de la tela, y no me gusta, así que lo que voy a hacer, es lo que os he dicho, me voy a descoser, las costuras, le voy a quitar los volantes, y se me va a quedar la falda, pues sin los volantes, pero de verdad, que el conjunto así al completo, me encanta, me parece súper bonito, bueno, pues hasta aquí, mi selección de prendas, de Bogion, espero que os haya gustado, mi valoración personal, sería que relación calidad precio, está muy bien, alguna cosilla, que ya os he comentado, a lo largo del vídeo, que no me ha terminado de convencer, en cuanto, bueno, pues a los volantes de la falda, a que me ha faltado, el pareo del bikini, pero bueno, eso fue un error, que le puede pasar a cualquiera, pero mi valoración personal, la verdad es que, es bastante buena, además el envío, vino bastante rápido, creo que fueron unos 10 días, 10-11 días, así que bueno, yo sí que le doy mi ok, a Bogion, así que si queréis, echar un vistazo, aquí debajo os dejo el enlace, espero que sigáis disfrutando, del verano, muchas gracias, por acompañarme un día más, os mando un besito muy fuerte, y nos vemos prontito, en el siguiente vídeo, muau, muau, y nos vemos,